A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que me escuchen y donde quiera que me escuchen. Y le quiero dar las gracias a las personas que agradecen esta transmisión sobre el Evangelio de Chicago, nos han dicho, bueno, en España lo oye, mi familia y más, y también en Texas, ahora allá, en California, le quiero dar las gracias, pero les voy a pedir un favor. Y cúmplanlo, porque este favor no es mío, es de Jesús, de Jesús de Nazaret. La última vez oyeron la charla, 1.800 personas. O sea, que subieron 500 personas. Bueno, yo estoy soñando, no soñando, estoy pidiéndole a Dios que lleguemos a 5.000 o más. El número no me importa, tampoco con tal de que aumentemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando ustedes ayuden, ya lo están haciendo ahora, al Evangelio a extenderse, que significa que no solamente ustedes escuchen la charla, sino que avisen, sean sembradores de la palabra de Dios y avisen a sus amigos, compadres, comadres, parientes, que el lunes, miércoles y viernes, sale la charla, se queda ahí todavía grabada y siendo ustedes sembradores, como Jesús nos mandó, porque ya lo dije, lo dije la última vez, vayan por el mundo extendiendo, anunciando mi Evangelio. No, no, no me lo dijo a mí solo o algún otro misionero. No, 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 lo dijo a todos. Y una manera de ser ustedes misioneros, pues es avisando a sus familiares, avisando a sus compadres, comadres, etc. Y tengo la ilusión de que podamos llegar mucho más, que 1.800. Pero en fin, desde luego ha aumentado, de la semana pasada hasta esta, aumentaron ya 600 más, que eran como 1.200, 600 más. Les pido eso, por favor. Adelantándonos un poco, viene la Semana Santa, la semana que viene, la Semana Santa, ¿verdad? Y el Viernes Santo, más que nunca este año, al estar las iglesias todavía abiertas, pero muy restringidas, no podrán ir muchas de ustedes personas a la Iglesia. Y aprovecho esta ocasión un paréntesis para decirles que no se preocupen. No es culpa de ustedes el no poder ir. No es pecado, en otras palabras. Es seguir reglas que nos mandan los obispos, nuestros pastores, que están aconsejados por los científicos que manejan esto del virus. Porque lo siguiente, no se les ocurra pensar que porque no van a la Iglesia ha cometido un pecado. ¿Qué más quisiéramos todos esto se acabara para estar libres en todos los aspectos? Bueno, se va arreglando, se va arreglando. Como les dije yo, personalmente, aquí donde estoy ahora, todos nos pusimos las dos vacunas. No hubo efecto ninguno negativo. Porque lo siguiente, quítense eso de la cabeza. Puede ser que alguna persona, una señora me dijo que un hijo suyo estuvo con una especie de, momentáneamente, parece que la cáncer le torció un poco. Pero volvió a lo normal. Puede ser que pase eso. Pero aquí, que somos todos personas de edad, no pasó nada. De nadie. Así que pónganse la vacuna. Aprovecho esto, si no la han puesto, cuando les toque y cuando les llegue. Porque ya van por tiempo y categorías. De edad y enfermedad y cosas de esas. Bueno, entonces, el Viernes Santo, van a poder, desde su casita, escuchar las siete palabras. Que no fueron palabras, fueron frases, ¿no? Por ejemplo, la primera, perdón al Señor porque no sabe lo que hace. Es una frase, nada más que por alguna razón comenzamos a llamar las siete palabras. Porque veremos a ver a qué hora. Serán las dos ahí, las tres, ya veremos. Ya les avisaremos. Van a salir las siete palabras juntas. Ese es un CD que lo grabé yo hace unos años. Las siete palabras lo cambian. Con música de fondo, canciones adetra. Así que sería interesante que se juntaran ustedes, si no pueden juntarse todavía, por el virus, por lo menos las familias. Y ya planeen escuchar las siete palabras el viernes en la tarde, el Viernes Santo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema cuya fiesta, cuya fiesta es mañana, la Anunciación de la Santísima Virgen. Mañana, 25 de marzo, se celebra la fiesta de la Anunciación, o sea, cuando el ángel se aparece a la Virgen y le dice que va a ser la Madre de Dios. Pudiéramos llamarlo la Anunciación, pudiéramos llamarlo también nacido de mujer. Dios nacido de mujer. Y lo que voy a hacer, bueno, de mañana en nueve meses, es Navidad. Por eso es que pone la Iglesia el 25 de marzo, el día de la Anunciación, cuando aparece la Virgen. De ahí hasta Navidad, nueve meses. Es un tema que hay que tratarlo, porque es un tema que da vértigo. Y ahora diré por qué. Claro, estamos acostumbrados a oír, Dios se hizo hombre. Pero bueno, sabemos qué significa eso. Por amor nuestro. Y después se hizo hombre de la manera que se hizo, entrando por la puerta trasera. Explico. Los judíos esperaban al Mesías, pero a un Mesías relumbrante, a un Mesías con caballería, con fuerza militar, que echara a los romanos de donde estaban. Un Mesías majestuoso. Nacido naturalmente, pues no sabían. Pero si era de mujer, tenía que ser de una de las grandes mujeres que había entonces, que podían ser importantes familiarmente y políticamente. Obviamente, pues una hija del sumo sacerdote, o qué sé yo, una descendiente de Moisés o de Aarón. Algo que sí esperaban. Y mira por dónde Jesús entra por la puerta trasera. Dios entra por la puerta trasera. Todo lo hace al revés de nuestros criterios. Y se presenta a una muchacha, entre 12 y 14 años, cuyo nombre era María. Voy a leerles el Evangelio de ese día, porque en eso va a estar la charla basada. Quizás sea un poco larga, pero vale la pena. María, antes de comenzar a leer el Evangelio, era un hombre muy común ahora. Es un hombre muy común ahora en el cristianismo. Pero era muy común también en la religión judía, porque María fue la hermana de Moisés. Entonces, ¿se acuerdan la historia? El faraón había mandado, como se daba cuenta que los judíos ya se hacían más fuertes en número que ellos, este político, el faraón, pensó, como hay una guerra, se van con los enemigos y nos destruyen. Entonces, ¿qué mandó entonces? Una orden brutal. A las parteras judías, que atendían a las mujeres judías, les dio la orden. Si lo que nace es niño, mátenlo. Así como lo oyen. Si lo que nace es niña, déjenla. Para que sirva, pues, de criada o de lo que juega. Entonces, nació Moisés. Y la madre, no creo que llamaría ninguna partera, daría la luz, qué sé yo, ayudada quizá por su hija María, tuvo a Moisés, hombre, pero no lo tuvo en casa, porque tenía miedo que lo descubrieran. ¿Qué hizo entonces? Lo puso en una cestita, que ustedes ahora llaman Moisés, ¿verdad? Por lo menos en España la llamaban Moisés. Esa cestita, donde el niño chiquito se acuestan, o lo acuestan. Y le dijo, vete al río Nilo, y allí cuida del niño. Yo le voy a hacer una cestita cubierta para que no entre el agua. Y no lo metas en el río grande, sino en una orilla. Y en la noche, me lo traes para yo darle de mamar. Bueno, pues, esta muchacha, llamada María, hermana de Moisés, hizo eso. Y un día, mira por dónde, viene la hija del faraón y vio aquel niño. Y qué pensó María, matan a mi hermano, la hija del faraón, pero no. Los hombres muchas veces se dan cuenta de que hacen cosas sin saberlas, pero Dios sabe por qué. Se enamoró del niño, la hija del faraón. Y no había nadie. Y María estaba escondida. Y aparece María. Y dice la hija del faraón, este niño es mi hermanito. Bueno, ¿y qué haces? Ella sabía, la hija del faraón sabía la ley de su padre, ¿no? Es que lo estoy cuidando, porque mi madre no lo quiso matar. Además, en la noche, se lo llevo a mi madre, para que le dé mi mamar. La hija del faraón se enamora del niño. Y le dice a María, no temas, hija. Llévatela a tu madre. Y tenlo en la casa. Y cuando ya lo destete, me lo traes. Y yo lo adopto como hijo mío. La historia de Moisés, lo conocen, ¿verdad? No voy a seguir en la historia de Moisés, porque entonces no entro en el tema. Entonces, esa muchacha se llamaba María. La hermana de Moisés, que después era tan importante, en esa caravana de miles de gentes que cruzaron el desierto, que nos dice en la Biblia exactamente dónde murió la hermana de Moisés, María. Y la enterró el pueblo con mucho pesar y llanto. Por eso, el nombre de María no es extraño. Ni fue extraño entre los judíos, ni es extraño entre otros cristianos. Todo comenzó con la hermana de Moisés y después, naturalmente, se consagró totalmente con el nombre de la Biblia. Bueno, ahora vamos a leer el Evangelio donde nos hablan de las fiestas que celebramos mañana, la Anunciación. Y enhorabuena a todas las personas que se llaman así, porque yo conocí a una prima nuestra que se llamaba así y estoy seguro que hay muchos que se llaman así. Está tomado del Evangelio de San Lucas y dice así. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen despuesada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo. Alégrate llena de gracia el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre todas la casa de Jacob por los siglos de los siglos y su reinado no tendrá fin. Pero aquí vemos la madurez en lo que sigue vemos la madurez de esta muchacha de 12 años porque ahora viene ella. María le dijo entonces al ángel ¿cómo podrá ser esto? Pues que yo no yo permanezco virgen. el ángel le contestó el Espíritu Santo descendará sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su nombre y con su sombra por eso el santo que va a nacer de ti será llamado hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va con el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó yo soy la esclava del Señor cumplas en mí lo que has dicho y el ángel se retiró de su presencia. Bueno esto lo encuentran en la versión de San Lucas lo encuentran en el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero versículo del 26 al 38 mire esta narración daría no para una charla sino para un montón de charlas en primer lugar vamos a hablar un poco de la primera parte Dios manda a un ángel no era raro en el antiguo testamento no era raro los ángeles el ángel fue el que según la Biblia cuidó a los patriarcas el ángel venía en ayuda el ángel hacía esto el ángel hacía lo otro en el nuevo testamento la cosa cambia en el nuevo testamento si yo me acuerdo se aparece este ángel a la Virgen la voz de un ángel a San José para que San José y la Sagrada Familia se marchen a Egipto porque Herodes buscaba matar al niño y después el ángel se aparece en el huerto de los olivos cuando Jesús que ya hablamos de eso ¿se acuerdan? estaba tan terriblemente angustiado y tan terriblemente miadoso como hombre que era tan bien que sudó sangre y dice San Lucas que era médico que la sangre chorrió hasta el suelo se apareció un ángel para decirle para consolarle no nos dice el evangelio como lo consolaba después de eso en el evangelio ya nos aparecen fíjense que son solamente dos veces bueno con la Virgen tres ella San José ahora en huerto de los olivos y después de la resurrección del Señor cuando viene el ángel y mueve aquella piedra del sepulcro y le dice a las mujeres ¿para qué buscáis entre los muertos al que está vivo? eso es el evangelio y no hay más no, no, no perdone cuando asciende Jesús a los cielos bajaron dos jóvenes ángeles claro le dijeron Galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? no miréis al cielo ya le explico toda la historia ¿no? pero en tiempo del Antiguo Testamento era un tiempo especial y Dios usó mucho a los ángeles así que la Virgen no se extrañó no se extrañó tanto del ángel sino de lo que le decía llena de gracia bueno algunas veces nuestros hermanos los protestantes nos critican porque llamamos a la Virgen Santísima es que no fuimos nosotros los que inventamos ese nombre fue Dios a través del ángel cuando un vaso está lleno de agua está llenísimo ¿no? no se puede poner más está lleno cuando el ángel le dice a la Virgen llena de gracia ¿qué quiere decir llena de Dios? quiere decir que es Santísima según la capacidad humana esa mujer no podía tener a Dios más de lo que lo que tenía entonces porque lo siguiente cuando nosotros decimos la Santísima Virgen no estamos exagerando es así la llamó Dios a través del ángel llena de gracia dice el Evangelio que vivía en un pueblo llamado Nazaret a mí me llama la atención a ustedes también estoy seguro ¿por qué Dios se empeña en venir por la entrar siempre por la última puerta por la puerta de atrás no triunfalista no con gloria no con riquezas eso quiere decir por la puerta de atrás sino a escondidas Nazaret primero yo dije que por qué nos apareció alguna de las descendientes de los sacerdotes de Arón por ejemplo o alguna de las princesas que había entonces entre los judíos no se aparece a esta niña que tendría de 2 a 14 años 12 a 14 años en un pueblo Nazaret que fíjense en esto nunca aparece en la Biblia hasta ahora donde va a vivir Dios no aparece en la Biblia nunca y eso que ni en ningún profeta ni siquiera en el mapa de los romanos que eran excesivamente exactos con todos los pueblos les voy a contar una anécdota yo tengo un sobrino casado con mi sobrina Ángel que ya jubilado pero es general del ejército de España y él subió un día de vacaciones subieron al pueblo nuestro y se fueron por el monte todo aquello fue territorio romano donde nací yo y íbamos hablando por un camino que apenas cabía un carro de vacas cuando dice ahí dice Ángel un poco más adelante sale un camino a la derecha y yo que conocía el terreno dije ¿y tú cómo lo sabes? y se lo dice aquí el mapa pero ¿qué mapa traes? el de los romanos fijaros es un es un es un camino donde no cabe ni siquiera un carro de vacas es muy bien para las cabras y para las personas pero así es caminable pues lo traía el mapa de los romanos pues el mapa de los romanos que es tan exacto nunca mencionó Nazaret los profetas tampoco lo lógico hubieran dicho los profetas mencionaron lo que Jesús iba a hacer cómo iba a vivir que iban a hacer de una virgen también pero nunca dónde y Nazaret ahora es una ciudad muy bonita de 30.000 habitantes claro con el cristianismo se ha hecho un lugar de turismo muy bonita pero entonces tendrían según las excavaciones unas 40 casas las casas de entonces en Nazaret sabemos cómo eran yo hablé de esto hace tiempo en una charla eran de una habitación nada más con la puerta de enfrente que casi nunca era de madera era más bien una cortina grande porque eso sí es un clima muy bonito no había mueble ninguno no había habitaciones ninguna una gran sala en la esquina izquierda como elevada a unos dos tres pies había una tarima donde se acostaba toda la familia después en la esquina había una una lámpara de la cual Jesús hablaría más tarde dejar siempre la lámpara prendida y en la pared estarían colgados pues los los sacos de trigo o de higos o lo que fuera y a la entrada estaría si tenían un burro unas cabras estarían a la entrada eso era la casa donde vivía María y José y los padres de ellos eso fue donde vivió Jesús por 30 años ¿por qué Dios empeña en eso? en vivir de esa manera no nos hubiera extrañado para nada ¿no? que dijera la Biblia pues el Mesías se instaló en un en una casita o en un palajete en las orillas del lago Tiberiades hubiéramos dicho bueno eso lo hacen los ricos cuanto más ¿por qué no Dios? no señor en Nazaret mira si Nazaret sería poco importante que cuando a uno de los apóstoles le dijeron oye hemos encontrado al Mesías de Vedas sí ¿y de dónde viene? dice viene de Nazaret y este que después fue apóstol Natal él dice pero es que de Nazaret puede venir algo bueno pero es que de Nazaret puede venir algo bueno fíjense ahí se ocurre a Jesús a Dios vivir treinta años es que se 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 mece uno ¿no? en las condiciones esas mantas no había sábanas menos muebles nada los ricos se apoyaban las sillas y demás vino más tarde se apoyaban en unos colchones sobre la parte derecha o la parte izquierda del cuerpo para comer con la parte derecha y después con la mano derecha la mano zurda o que sea y después para descansar en unas pues en unos colchones pero que que se convertían en cómodos sillones pero no de madera por eso creo que lo dije ya pero voy a repetir cuando la Biblia dice que José era carpintero no es esa la palabra que usa la lengua griega el original el original fue artesano no carpintero artesano artesano es aquel que sabe un poco de todo artesano sería el que levanta una tapia el que le llama a una señora y dice oye José se me rompió tal cosa ven para acá eso es un artesano no les quepa la menor duda que José ya el niño ya mayor andarían por los pueblos vecinos buscando algo que trabajar en donde trabajar y no nos quepa la menor duda que José y el joven Jesús trabajaron en el campo de braceros segurísimo nos dice la Biblia esas palabras pero como Jesús conocía todo el arte de sembrar y de cultivar y de arrancar la cizaña esa hierba que estropea el sembrado como lo sabía él pues ahí nació Jesús ahora volvamos a la Virgen María fijaros que no se extraña tanto del ángel porque como digo estaba acostumbrado en el Antiguo Testamento pero se extraña de las palabras llena de gracia el Señor está contigo y ella ahí sí y para la edad que tiene demuestra una madurez extraordinaria cuando el ángel le dice vas a ser madre del Mesías del Hijo de Dios ella podía haberse puesto a llorar o podía haber entrado pánico no una muchachita razonablemente le pregunta al ángel pero como puede ser eso si yo no conozco varón no alguna traducción dice eso pero la traducción verdadera es si yo permanezco virgen es lo mismo porque ya estaba desposada con José pero ya hablamos un día que el desposorio era el primer paso para el matrimonio que venía un año más tarde como puede ser eso si yo permanezco virgen y fue cuando le dijo el ángel para Dios no hay nada imposible lo que van a hacer de ti va a ser por obra del Espíritu Santo el Hijo del Altísimo y comenzó a describir lo grande que iba a ser lógicamente en aquel momento nadie se enteró nada más que esta muchacha pero en aquel momento el mundo comenzó a girar de una manera tal que nadie esperaba los judíos creían en el Dios verdadero de Abraham pero un Dios lejano no digo nada los romanos y los griegos que fueron las culturas grandes de aquel tiempo tenían dioses para todo dioses para el fuego dioses para el mar dioses para el amor dioses para la casa pero dioses con defectos porque las mitologías suyas o la historia de sus dioses nos cuentan por ejemplo como unos robaban a las hijas de las otras otros se ponían Júpiter que era el el dios de la guerra hacía guerra a los demás eso los antiguos los antiguos libros griegos y romanos nos cuentan eso el judío no el judío nos cuenta un dios pero un dios distante tiene palabras bonitas en el antiguo testamento por ejemplo nunca nunca se le ocurrió a nadie de amar a dios padre nadie por eso fíjense la próxima vez que vaya a la misa las palabras que dice el sacerdote antes de rezar el padre nuestro siguiendo las enseñanzas de nuestro señor nos atrevemos a decir que padre nuestro jesús llamó a dios padre por primera vez el señor el omnipotente adonai decían en hebreo pero nunca padre ni moisés ni elías ni ninguno de los profetas ni juan bautista ni nadie hombre tiene frases bonitas como dice aunque la madre se olvidara del fruto de su vientre yo nunca me olvidaré de ustedes una frase muy bonita y cosas así pero nunca padre además los entendidos en la lengua que habló Jesús que no lo dijo en hebreo lo dijo en arameo parecido pero no es lo mismo la lengua de su tierra Galilea el arameo no es padre es papá o papacito esa fue la gran introducción de Jesús Dios está con nosotros como un papá y por eso claro lo decimos desde el altar muchas veces y no le ponemos mucha atención dice el sacerdote y ahora siguiendo las enseñanzas del señor nos atrevemos a decir nos atrevemos a decir padre nuestro palabra que Jesús compuso nadie se atrevía a decir eso bueno entonces volviendo a la virgen será llamado el del altísimo etcétera etcétera la virgen la virgen cuando después de que recibió la explicación del ángel de que no iba a ser por obra de varón aunque ya estaba desposada con José no me permanezco virgen la virgen fue cuando dijo aquellas palabras que cambiaron al mundo por completo lo que cambió al mundo por completo no fueron las palabras del ángel sino las palabras de María que dijo he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y en aquel momento Dios se hizo hombre en sus entrañas claro no vamos a hablar mucho de esto porque no hay tiempo pero fíjense qué significa eso Dios el altísimo que no se atrevía ni a hablar de él que le decían a Moisés habla tú con Dios porque a nosotros nos da miedo eso los que creían en el Dios verdadero y los paganos peor todavía tenían un miedo terrible a los dioses pues viene con esta cosa con esta respuesta entonces la virgen si dijo he aquí la esclava del señor y en aquel momento Dios se hizo carne decimos carne había una herejía al principio de los siglos que decía que sí Dios había hecho hombre pero no como nosotros un hombre especial y fue cuando San Juan escribió su famoso evangelio y dijo esas palabras y el verbo se hizo carne no dijo y el verbo se hizo hombre se hizo carne esa fue cuando cuando dijo va a ser cosa de Dios la virgen virgencita ella de 12-14 años he aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra y en aquel momento Dios se hizo hombre la historia giró para nunca va a ser nunca va a ser lo que era antes la historia pero aquí hay que explicar algo cuando oyó eso ella se llenó de Dios y que fue lo primero que hizo pensó en aquellas palabras que le dijo el ángel para que veas que no hay nada imposible para Dios su prima Isabel que es anciana ya lleva seis meses de embarazo porque para Dios no hay nada imposible ahí la virgen tenía que haber dicho muy bien muy bien pero voy primero al rabino entendido de las escrituras después como todo el mundo en Israel esperaba al Mesías voy a presentarme en el templo y decir que yo soy la madre del Mesías y si es necesario Dios hará un milagro uno de los evangelios falsos o llamamos apócrifos o escondidos habla de eso no fíjense en qué una lección para nosotros en qué se fija la virgen su prima Isabel tiene seis meses de embarazada ella que dice me voy se llena de Dios y lo primero que hace es ayudar al prójimo me voy a ayudar a mi prima por eso no nos engañemos el termómetro que nos enseña el amor que tenemos a Dios es el amor que tenemos al prójimo más tarde Jesús lo va a poner estaba el amor a Dios y el prójimo en dos libros diferentes de la Biblia Jesús lo puso la misma cuál es el gran mandamiento le preguntó a uno de los que hacía preguntas y dice amar a Dios y Jesús dice y al prójimo como a sí mismo o sea repito si queremos saber si tenemos verdadero amor a Dios o qué clase de amor tenemos a Dios preguntémonos qué clase de amor tenemos al prójimo lo primero que hizo la biblia llena de Dios fue voy a ponerme al servicio de mi prima que es anciana y me necesita voy a ayudar al prójimo interesante inmediatamente que se fue el ángel y claro viajar desde Galilea hasta donde vivía la prima que estaba cerca de Jerusalén porque el marido de Jerusalén era sacerdote era un viaje de tres días por consiguiente los entendidos dicen ahí estaba el camino lleno de bandidos Jesús cuenta algunas parábolas de eso que había siempre peregrinaciones organizadas de todo Israel a Jerusalén los sacerdotes como era el esposo de Isabel el padre de Juan Bautista todos vivían todos vivían cerca de Jerusalén porque ejercían su sacerdocio cuando les tocaba el turno entonces ella estaba en Galilea desde Galilea hasta Judea que era la otra provincia había caravanas podemos ver que la Virgen Santísima quizá con con el borriquillo de la familia o como hacían aquí vieron las películas del oeste cuando se descubrió el oro en California que venían caravanas organizadas por hombres que hacían mucho dinero con vagones ahí se ponía una familia y estos hombres traían su rifle y todo por si acaso aterraban a la caravana pues algo por el estilo pero no tan fuerte así era lo que hacían los judíos caravanas hacia Jerusalén en una de esas fue María la primera procesión de los corpos de la historia habían pensado en eso María llevaba a Dios en sus entrañas en la procesión de los corpos llevamos a Dios en una custodia ahí la custodia era María la primera procesión del corpos y se va a ponerse al servicio de su prima Isabel y ahí fue cuando vieron la explosión nada más que entró esta muchacha esta muchachita de 12 y 14 años Isabel embarazada de hacía seis meses o siete seis meses Juan Bautista que era el niño que tenía Isabel primo de Jesús dice Isabel la mujer la mujer mayor desde que tú entraste el niño no deja de saltar en mi vientre bendita tú entre las mujeres si se fija la el rosario que rezamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús fue compuesto en este episodio del evangelio el ángel la llamó llena de gracia lo que decimos nosotros Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita tú entre todas las mujeres fueron palabras que su prima la dijo y bendito el fruto de tu vientre también lo dijo y el fruto de tu vientre hace que el fruto de mi vientre no deje de saltar ahora después Santa María Madre de Dios lo compuso Santo Domingo de Guzmán para componer el rosario del cual hablaremos cuando le octubre o en alguna ocasión allí se quedó María la Madre de Dios la reina de todas las reinas sirviendo a su prima sirviendo la en qué pues ya saben ustedes en todo los sacerdotes vivían bastante bien ya no son las casas de Nazaret y ya no es ese paisaje medio arisco de Nazaret era ya Arín Caín que es donde los exégetas ponen la casa de Zacarías está a unos kilómetros de Jerusalén para que Zacarías fuera al templo y volviera es un valle verde muy bonito allí se quedó la Virgen María hasta que esa vez dio a luz esto estamos celebrando mañana la enunciación y Dios se hizo carne nacido de mujer a decir San Pablo más adelante una vez me acuerdo que estaba yo en la radio y uno de los oyentes decía no ustedes han hecho de la Virgen algo que no es y tal y cual y no sé qué pregunta hizo no sé qué nunca la Biblia dice que nacido de mujer y Rudy Finke mi amigo del alma recen por su esposa que está bastante grave de paréntesis los que conocen a Rudy Finke pues dijo equivocas al que habló por teléfono en la carta a los gálatas dice San Pablo estas palabras nacido de mujer el otro no pudo decir nada claro pues ahí tenemos la fiesta que estamos celebrando que vamos a celebrar mañana podía seguir pero ya me callo porque ya tenemos bastante tiempo juntos en esta charla pero es algo que yo voy a seguir pensando como ella y la Virgen que quería les invito a hacer esto que 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 pensaría la Virgen cuando en aquella caravana otras mujeres le dijeran y tú joven ¿para dónde vas? pues voy a ayudar a mi prima Isabel que es anciana y tiene hija ¿sí? no 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 crean que la Virgen iba a destapar el misterio pero la Virgen no tuvo más remedio que llevar una cara alegre una cara como decimos nosotros y los protestantes no nos entienden una cara divina que quiere decir una cara que refleja a Dios ¿cómo cómo no va a reflejar a Dios si lo tenía en sus entrañas? Ustedes mujeres cuando se embarazan por primera vez o segunda vez o doce veces como hizo mi madre cuando saben que están embarazadas qué cara de alegría de satisfacción ahí está Dios y por cierto que la la doce el doce embarazo de mi madre fui yo y ya no quedamos en este mundo nada más que yo y por eso hagan ustedes lo mismo encomiéndose a sus padres y a sus hermanos que están en el cielo el cielo está donde está Dios y Dios está en el corazón de aquellos que lo aman lo que tú llevas el cielo en tu corazón si amas a Dios están ayudando eso le contesté a una muchacha que me escribió diciendo que su hermana había muerto etcétera etcétera digo no no ha muerto no además la veré un día digo eso sí pero a ti te está ayudando porque está en tu corazón así entonces la Virgen estuvo allí un tiempo y volvió para Nazaret pero ya cuando volvió para Nazaret ya pasó lo que le dijimos el otro día las angustias de San José bueno queridos y queridas hasta el viernes que tendremos que hablar del domingo de Ramos porque ya el domingo es el domingo de Ramos que Dios nos bendiga que la Sagrada familia nos bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo seamos misioneros del Evangelio hasta el viernes si Dios quiere gracias gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde valores media vive tu fe vive tus valores es